Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante y plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más Te quiero perdonar que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos barros, yeah Todo era mentira cuando tú me decías Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, yeah, ah, ah, ah No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.